Acá. Vine aquí a la oficina de Snow y Carpio para un caso de accidente que tuve en mi trabajo. El abogado llevó el caso muy, muy bien. Recuperamos la mayor parte del dinero que me habían dicho en la compañía. Y salió muy bien. Ahorita ya me liquidaron todo lo que es el pago del monto total. Y estoy muy satisfecho con los resultados. Muchas gracias al licenciado Chatz, ¿no? Y Carpio, muchas gracias por sus atenciones. Yo los recomiendo a todas las personas que tengan un accidente que vengan y consulten con él para ver qué pueden solucionar de su caso. Gracias.